Desde Betulia, Santander, les habla Graciela Prada García, integrante del Grupo Primero de Mayo. Queremos invitarlos al séptimo festival de flores, frutos y arte en nuestro municipio. Será un día muy agradable y podrán disfrutar de la cultura, del arte, de las habilidades, de los quehaceres de los betulianos. Cordial invitación, los esperamos. Muchas gracias. ¡Buenos betulianos! Esto es para ustedes, para que lo gocen. Betulia señores, es tierra bendita, Betulia señores, es tierra bendita. Con hombres de honores, mujeres bonitas, con hombres de honores, mujeres bonitas. Tierra de alegría, remanzo de paz, tierra de alegría, remanzo de paz. Son los betulianos, gente muy leal, son los betulianos, gente muy leal. Por eso cantemos, que viva Betulia, por toda su gente, que viva Betulia. Por su amanecer, que viva Betulia, su clima también, que viva Betulia. Betulia señores, es un paraíso, Betulia señores, es un paraíso. Con sus miradores, quebradas y ríos, tierra de colores y grandes praderas, tierra de colores y grandes praderas. El clima en Betulia, es de primavera, el clima en Betulia, es de primavera. Por eso cantemos, que viva Betulia, por toda su gente, que viva Betulia. Por su amanecer, que viva Betulia, su clima también, que viva Betulia. Betulia señores, con su amanecer, ay Betulia señores, con su amanecer. Es la niña blanca, de mi Santander, es la niña blanca, de mi Santander. También su emisora, que es la Betuliana, también su emisora, que es la Betuliana. Para la Carranga, ninguna le gana, para la Carranga, ninguna le gana. Por eso cantemos, que viva Betulia, por toda su gente, que viva Betulia. Por su amanecer, que viva Betulia, su clima también, que viva Betulia. Que viva Betulia, que viva Betulia, que viva Betulia, y sus betulianos. Que viva Betulia, que viva Betulia, que viva Betulia, y sus traganubes. Betulia es un lindo pueblo, ubicado en Santander. Tiene veredas hermosas, en vez de empujo y poder. Tiene un parque muy bonito, adornado con los pinos. Me pasaron mis abuelos, mis padres y mis padrinos, la vereda de mi pueblo. Yo las quiero resaltar, y perdóneme una que otra, que no las llegue a nombrar. Te digo en la niña blanca, sufriré yo que tuve, por eso soy orgulloso, de ser un buen traganubes. Te digo en la niña blanca, sufriré yo que tuve, por eso soy orgulloso, de ser un buen traganubes. Como también se siente orgulloso, mi compadre JJ Pimiento. Y vamos a las uniones, con tierra muy productiva. Yo me morro por el centro, la putana y Altamira, los santos cuidan el campo. Y usted se va a convencer, pregúntelo en San Bernardo, San José y San Rafael. Te digo en la niña blanca, sufriré yo que tuve, por eso soy orgulloso, de ser un buen traganubes. Te digo en la niña blanca, sufriré yo que tuve, por eso soy orgulloso.